hermano fernando camisa caro mt asignani suma hype uki panayi sanyani walik pin port anawaitaxa uq hamata chikanchi asignataki arhait ee nyataki akurna kankun hamas mangt asitaski el qimang anakat hanagat chatar nakit jenguita camisa kerman hayaya hermana carla hermano frede wali kina hayaya shaymona hama suma taldi kipan kama oasir hayo guri aum sapkara ahi hama ya kitan eta probinxan hagan ni aha hagan ziloha tun kamaras maitomaras pao maanak yaak escapkaren ez tesetakaren yakisit k moon yakisit eta wali jak-ira akik haka taqueodurok enablinga ezaak batzak kumlikako sistea anna jaja zatabar da como ecamenteo nacional de confediración de medicina tradicional konmit bolibia ja hata naincita hama kongreso nacional haka 11 de diciembre, lunes, entonces había un departamento, Bolivia, La Paz, y la gente estaba en la calle, y la gente estaba en la calle y la gente estaba en la calle. Entonces, antes de Cristo, en Israel, la gente estaba en la calle, y 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 el señor se quedó en la calle. Entonces, antes de Cristo, como yo dije ayer, hace unos meses, ni diabetes, cáncer, presión alta, ¿cómo es eso que entonces el pueblo? De esta cidade, la gente se encuentra en la calle, y la gente se encuentra en la calle, y el pueblo está en la calle. Tenemos que encontrar un periodismo, pero estamos a enseñar en la calle. Nosotros, y nosotros hemos estado en la calle, Además, si vas a dejar, me ayudan a cazar. Entonces, yo tengo una ley de eucalipto. Mejor el niño de la escuela. Los niños encontraron, mi niño de estudios, mi hijo de la escuela. Yo tengo una ley de edad de la escuela. Yo loco, yo loco, porque yo loco, me refiero a la escuela, loco, que el niño de las escопасas. Los niños de los años, los dires de la escuela, mi hermano de Carlos, mi hermano de Freda. y esteja, este, vilas cala moscaje, coca colana comuxtana, uca ferio, pollo, uca kimonex, pechumont, nayaxan, pechupan, colera, tatu, xobejeg, no, alacere, pincho, naga, tucna, kama uñjara, entonces, mona, tiela, cuyaca, ucapi, comida, chatara, ñan, jama, vilas mosca, toglat, zanon, tata, chacanakas, uca, te, coa, osu, nekao, tatanak, man, kazi, ñan, cereales, verduras, frutas, nai, lache, nosa, kunháms erenja, oSi todo, hay kasan, zanon, nosa,네요, acepte harenja, sin saber leer, ẻ, escribir, nake t trending avitacion, yatkaanti, zumpa nagaha, kultúranak, konhaa�at, avecurhoa ajaho, 올unifting, hanispurkanik, konhaan ma, zum,'yat ipjan, xakikiza, amaotat, yaciritza, sakikampanil keo xabqarak, kuatany, konsijat, kutsiallakды, denaAqiyak na, consequenceaakak, anthOs, 26 kultúra, aymaltetapta hiari並ima aztaftaka, 20 provincias, La mayoría de los médicos se convirtieron en el sindical. Naciona confederación, aquí está el director, el viceministerio, el viceministerio del 36, el programa de la dirección de la Nación. Entonces, la medicina tradicional es el último. La medicina tradicional es la dirección de la Nación. Quien no es el curso en la medicina tradicional es el de la Nación. Entonces, ya que no es el curso. La medicina está haciendo la medicina. No, 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 no. En la pregunta que hay gastritis, ¿cuál es el gastritis? el punto de vista de los ciudadanos a los ciudadanos. ¿Qué es eso? No hay que tener agua. Hay agua. Hay agua, hay agua. Hay agua. Hay agua, hay agua. Hay agua pero hay agua. Hay agua. Hay agua. ¿Cómo va a ser? No hay apartamentos, más y más. Sigue las imágenes, no solo, viva ABOUTA la coca de las culturas. Hay que llegar a las formaciones, solamente ha llegado a petitテis y también lo que les duele. ¿Y los áreos? Hay incidentes, hay incómodos para el área. Con la indicación de la aprensión y lo que nos casan, si nos muestra el nervioso en su calor, pero con la pared con el doctor, entonces entonces a pura y vas a 70 por ciento a vila apnáquisto zapáquilo animalas comará que vi la que hay apnáquisto vilano tras pacal a cabo en su hija es para chichina casa que al que al que vayan a carcamagia jaspa y vasán a la gente saca entonces una juana pení sapo lo más es maja kim salit palito como una suma 6 pero pasan pasan que pasa de asima cualquiera cualquiera o que es que hay en que sábején que ya sabes o que rosadito na promita nunca esta había una nota que no se haga o cual ya que se va a hacer choknias vale que es que ha sparazo para chulque ha o que vale maya girón pasa con la coliájete yane coliás cara que pero acá pa coli catat y siniente no es o que pióra va coli que era que es que ha tenido que decirle a que pasa cualquier cual pasa y ahora pasa a que hay un pepe negrito tan paso un mal anticompañac, acá está así, ¿no ve? Un tal chulqui que ha pasado hasta esteñimiento, que ha gastado. Entonces, diabetes, que ha llegado a pescar a horno, gastado con espangria, con colerones, que no hay nada más. Y a la suya, ¿cómo estás? 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 Y a la suya. Y a la suya, ¿cómo estás? Y a la suya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. Se puede tener mucha información en esta sistema. Si le pide, hay muchas diamonds de temples en las que pueda. Es decir, la suya la suya, ¿no? ¿Cómo es la suya, y la suya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y es el doctor, ¿cómo estás? De la suya, ¿cómo estás? Uy, sí. la gran pachito, no sé, cualquena gastan hospital de la montaña, así la que me está en la calle, entonces me está en la calle, sería el verdor, más o más, lo que maten a todos, ahora que no hay manera, la cova, la moña y ahora que no, lo que no hay que gastar en la calle, cualquier, pues, no hay que enseñarte, lo que más la sopa de verdor, lo que es que hay que apoyar, sentirse en la necesidad, y así la cuidado de tener en la calle. El se hagan, amor, haceros a la calle en la calle, lo que no hayan, los gastan, el coraje, el coraje del coraje de la calle, lo que es el coraje del coraje de la calle, lo que hace la calle, una Bayát que yo me superé. La situación de la calle, y una basede de la calle de la calle, La familia de Teintra siente, y se cumple en la doctora donde les acercamos. Los pacientes, los pacientes, de los pacientes, los arreglos. Los pacientes de los pacientes, los pacientes, El gránsito es el círculo. En este caso, el hermano Fernando, ¿cuál es el hilo que tiene el hilo que tiene el hilo que tiene el hilo que tiene el hilo que tiene? Uca lacuna que oti, hermana. Uca helicobactero que es lacote. Uca, este, naka ja, uca, kuna iman lacuna que el cuerpo san oti, ja. A ver, animales, naka, uñjap, jrepe, jade, uca, alpalagos, mantakirak, uca, este es tallarenza, tas, komanaka oti, ja, ibas, pachay, man, cañan, pan, jas, tan, ja. Kwan, wakis, ki, hasta ulceras. Uca ulceras, ja, aluminii pukul kamagipaitan, ja. Uca, 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 tuk santaske, maaske, hanko, samak, kwerpu mangan. Uca, ee, guat, choknyalugut mangtasis, mag, tomatitum, uca, giri koyak, pero uca, uca tai, doctoras, nanaka, nanaka, sa, medico, tradu, verdadero, medico, tradu, indijinal, ginario. Este, hani, uca, ya ganak, ka, lacarol, laakaliak, sapset, gama, uchub, sapsakak, gama. Uchub, sapsakak, gama, wakis, gama, kuna iman, ya ganaka, jipilans, purakans, ademas, hirmanit aekah, gans, si te de la matriz, apgeno ee, infijun, uriar, regla blanca. Uca, ta, uquia, y koyakanak tijan, maa, paagse, acucar, juntum, dihata, xah. Wadip, txatapijayu ucat, kari, gita, hirmanat, gila kuyaka. Hermanas, hermano, hermana, hermano, karlak, hermano, rehabilit. A ver, Chacucha, el Congreso Nacional Ordinario, Bolivia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Gilata Fernando? A ver, Chacucha, el Congreso Nacional Ordinario, Bolivia, ¿cómo se llama? 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 La gente no tiene nada, no tiene nada. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.